La diócesis de Barbastro convoca el primer concurso de micro relatos Tierra de Testigos. La diócesis de Barbastro Monzón convoca el concurso de micro relatos de temática martirial Tierra de Testigos, que en su primera edición tendrá como lema Memoria que inspira perdón. La convocatoria se enmarca en el proyecto de evangelización y divulgación de los mártires del siglo XX, en el que esta diócesis, en clave santo que cuenta con la mayor densidad nacional de mártires por territorio y población, lleva trabajando desde 2019. Así, y con el ánimo de exaltar los valores de firmeza en la fe, generosidad consecuente y perdón martirial, se lanza este concurso abierto a todos los españoles o residentes en España que deseen presentar sus obras escritas en castellano. De acuerdo con las bases, el tema del micro relato será martirial y los textos deberán incluir la palabra perdón. El relato, en cualquiera de sus categorías, podrá tener un máximo de 250 palabras, sin contar las del título. Todos los trabajos que se presenten deberán ser originales y no haber sido publicados en ningún medio, incluyendo los digitales. La admisión de relato se inició a las 0 horas del 21 de julio y quedará cerrada a las 0 horas del 15 de octubre de 2021. El certamen se estructura en tres categorías con un ganador en cada una de ellas y los siguientes premios. Infantil hasta 11 años, vale de 100 euros para material escolar. Juvenil de 12 a 17 años, tablet. Y adultos, de 18 años en adelante, 400 euros. El jurado estará compuesto por personas expertas tanto en el género literario del micro relato como en la materia del certamen. El fallo y los textos ganadores se harán públicos en www.tierradetestigos.com el día 5 de noviembre de 2021, víspera de la fiesta de los mártires del siglo XX.